Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota faces Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota chechos Vamos que esta noche flota la cu El DJ le manda cumbia y empieza la locu En el medio del baile la torra más verduga Muevelo, muevelo, turra Toda la noche mueve la cintura Los cumbieros que vamos a sentir Alza en la mano que estamos todos presentes Los cumbieros que vamos a sentir Alza en la mano que estamos todos presentes Alza en la mano que estamos todos presentes Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota tropi Los cumbieros, vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota corno Vamos que esta noche flota coco Y además de Paraguay, suena un talento de barrio Los cumbieros vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota faces Los cumbieros vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota chechas Vamos que esta noche flota la cu El diseño manda cumbia y empieza la locu, en el medio del baile la torra más verduga Muevelo, muevelo turra, toda la noche mueve la cintura Los cumbieros que vamos al frente, alce la mano que estamos todos presentes Los cumbieros que vamos al frente, alce la mano que estamos todos presentes Los cumbieros vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota tropi Los cumbieros vamos con la mano en el aire, vamos que esta noche flota conos Vamos que esta noche flota copo SMK 2 Supermercado, Supermercado Y además de Paraguay, suena un talento de barrio Esto es Hanster Records y Camaraza Producciones